Mi nombre es Fabián, yo soy Geraldine y hace más o menos un mes y medio, dos meses que nos mudamos para Pilar del Este, al barrio San Ramiro y era un sueño que veníamos buscando y que lo pudimos hacer realidad. Hace un tiempo empezamos a buscar opciones para mudarnos con nuestra familia, nuestros hijos, lugares que sean un poco más espaciosos, una idea bastante imposible, pero justo apareció Silvia y encontramos la solución buscando y buscando y buscando, encontramos la medida justa para la solución. Y no solamente se convirtió en nuestra corredora de inmuebles que encontró esta casa ideal para nosotros, sino que también nos acompañó en todos los pasos, haciendo que todo sea menos estresante. Esto no fue solo una mudanza, fue un cambio de vida. Cambiamos 45 metros cuadrados por un terreno de 500, una casa de 120 y nada, mucho verde, mucho pasto, árboles, muchos los pajaritos. Parece que es algo que muchas familias quieren y piensan que es imposible, pero bueno, acá estamos. Así como Fabián y Sheri, de un día se plantearon soñar y lo lograron, ya los escucharon, no es difícil. Dejame que te ayude a encontrar tu nuevo hogar, un espacio fuerte para que los chicos puedan correr, para estar en conjunto con la naturaleza, donde cada uno tenga su propio espacio dentro de la casa. Hoy el teletrabajo se instaló, ya es una nueva realidad. No hay más intensidad, capital ya no queda tan lejos. Así que dejame que juntos hagamos un equipo para poder encontrar tu próximo hogar. ¡Llámame!